En la Copa Libertadores de 1990, Barcelona Sporting Club formó parte del Grupo 1, junto al Club Sport MLEG y a los equipos bolivianos de Strongers y Oriente Petrolero. El arranque del equipo torero fue con un empate como local ante su clásico rival por el marcador de 0 contra 0. En su segundo encuentro como local, Barcelona recibió a Oriente Petrolero en el Monumental. Apenas iniciado el encuentro, los canarios se pusieron al frente en el marcador con el gol de Carlos Muñoz. A los 32 minutos de la segunda parte, Oriente Petrolero igualaría el marcador con un remate de Luis Campos que sorprendió al portero Carlos Luis Morales. Los albiverdes pudieron llevarse la victoria, pero el árbitro venezolano decreto un polémico fuera de juego, anulando el gol legítimo de los bolivianos. Barcelona acabaría llevándose la victoria, con el gol de Marcelo Troviani en el cierre del encuentro, logrando un sufrido triunfo que lo ubicaba en el segundo lugar de la tabla. En su tercer compromiso, el equipo torero se enfrentó a Emelec en el estadio modelo de Guayaquil. El cuadro eléctrico se pondría en ventaja a los 12 minutos con el gol de Raúl Avilés, luego de una serie de rebotes. Mediada la primera parte, Ivor Ron aumentaría la ventaja de los azules con un remate que se desvió en un defensa canario. A poco para que finalice el primer tiempo, Carlos Mendoza pondría la tercera a favor de Emelec. En la segunda mitad, Barcelona descontaría con el gol de Wilson Macías a los 5 minutos, y en lo que quedó del partido, buscó revertir la situación, pero el marcador se mantuvo igual, cosechando su primera derrota en el torneo. En su cuarto encuentro, Barcelona cayó derrotado ante The Strongers en el estadio Hernando Siles de La Paz. Para el laurinegro, Eligio Martínez anotó un doblete, mientras que el descuento para el ídolo del Ecuador fue un gol en contra de Gustavo Quinteros. En Santa Cruz, Oriente Petrolero se adelantaría en el marcador con el gol de Carlos Da Silva a los 28 minutos del primer tiempo, que dejaba eliminado al cuadro torero. Sin embargo, a los 9 minutos de la segunda parte, Barcelona lograría rescatar un empate valioso, gracias al remate de larga distancia de Luis Alberto Acosta, dejándolo con posibilidades de meterse en la siguiente ronda. En su último compromiso, el ídolo del Ecuador debía ganarle a The Strongers, para tener la oportunidad de acceder a la siguiente ronda. El partido se puso a favor del equipo torero debido a la expulsión de Eligio Martínez, dejando a laurinegro en inferioridad numérica. Barcelona se lanzaría al ataque en busca del triunfo, y dos derribos dentro del área boliviana no fueron sancionados por el juez peruano. A pesar de las ocasiones generadas para marcar, el equipo canario anotó una sola vez a través de David Bravo, con lo cual Barcelona se quedó con la victoria. No obstante, la victoria de Melec sobre The Strongers en la última jornada, dejaba al ídolo del Ecuador igualado en la tabla con Oriente Petrolero, por lo que se tuvo que jugar duelos de ida y vuelta para desempatar. En el primer partido de desempate, Barcelona se adelantaría en el marcador a través de tiro penal ejecutado por Marcelo Troviani a los 9 minutos de la primera parte. Dos minutos después, Celio Alves pondría la paridad en el marcador. En la segunda mitad, un doblete de Luis Alberto Acosta, con dos grandes definiciones, estableció el 3x1 con el que Barcelona se llevaba el primer duelo de desempate. En el encuentro de vuelta jugado en el estadio Tahuich Aguilera, el equipo torero se adelantaría en el marcador con el gol de Johnny Proaño a los 10 minutos del primer tiempo. Seis minutos después, Modesto Molina con golpe de cabeza anotaba el empate boliviano. En la segunda parte, un potente remate de Jimmy Izquierdo, pondría al frente en el marcador a Barcelona a los 24 minutos. Oriente Petrolero lograría la igualdad con el gol de Roberto Brunetto minutos después. En la agonía del encuentro, el remate de Marciano Saldías, desafortunadamente se desviaba en Tulio Quinteros metiéndose en el fondo del arco torero, con lo que la serie se igualaba, debido a que en ese entonces, la diferencia de goles y el gol de visita no se tomaba en cuenta, por lo que la llave se tuvo que definir desde el punto penal. En el primer lanzamiento del equipo canario, el remate de Jimmy Izquierdo sería desviado por el portero Bernuncio. Celio Alves adelantaría a Oriente Petrolero, mientras que el lanzamiento de Marcelo Troviani sería atajado por Bernuncio. Romer Roca aumentaría la ventaja a Luis Verde, dejando al ídolo al borde de la eliminación. Wilmer Macías anotaría el descuento torero, y en el tercer remate boliviano, Carlos Luis Morales desviaría el tiro de José Medrano, dando un respiro a Barcelona. Freddy Bravo marcaría el empate para el equipo ecuatoriano, y en el siguiente remate boliviano, Morales pararía el tiro de José Melgar, igualando la serie. En los siguientes remates, ambos equipos se mostrarían infalibles manteniendo la igualdad. Sin embargo, en el séptimo remate de Oriente Petrolero, Jorge Monasterio enviaría su tiro por fuera del arco ecuatoriano, por lo que Barcelona se quedaba con la serie, accediendo dramáticamente a los octavos de final del certamen continental. En los octavos de final, Barcelona fue emparejado con Progreso de Uruguay. En el partido de ida, el club canario sacó una buena ventaja, al ganarle por dos goles contra cero con un doblete de Jimmy Izquierdo. En el encuentro de vuelta jugado en el Centenario de Montevideo, el conjunto canario se pondría adelante en el marcador, con el tremendo zapatazo de Jimmy Izquierdo al filo del descanso. Mediada la segunda parte, Progreso encontraría la igualdad con el gol de Gustavo Machaín. A los 29 minutos, el equipo uruguayo daría vuelta al marcador y se acercaba en el global. Sin embargo, a poco para que culmine el encuentro, el gol de David Bravo liquidaba las aspiraciones de Progreso, estableciendo el empate definitivo con el que Barcelona se metió en cuartos de final. Ante su clásico rival, el ídolo del Ecuador sacó un gran resultado en el partido de ida jugado en el Estadio Modelo. Emelec y Barcelona igualaron sin goles, dejando todo por definirse en el Estadio Monumental. En el partido de vuelta, el equipo eléctrico pudo adelantarse en el marcador en el inicio del partido al tener un penal a su favor. Sin embargo, el remate de Gerardo Russo sería atajado por el portero Carlos Luis Morales. ¡Taco Morales! ¡Taco Morales! ¡Taco Morales! Esa acción le daría un envión anímico al cuadro torero y a los 32 minutos, Manuel Uquillas pondría en ventaja al cuadro torero luego de la mala salida del portero Israel Rodríguez. El encuentro se jugaba con gran intensidad y al filo del descanso, la agresión de Wilfrido Verduga dejaba al cuadro eléctrico en inferioridad numérica. En la segunda parte, el marcador no cambió y con ese resultado, Barcelona se metía en semifinales, dejando a su acérrimo rival en el camino por primera y única vez en la Copa Libertadores. En la semifinal de ida, Barcelona visitó a River Plate en el Estadio Monumental de Buenos Aires. El millonario llevaría a la iniciativa del partido, generando ocasiones para marcar la primera. No obstante, se encontraron con una sólida defensa torera y con un inspirado Carlos Luis Morales. A falta de 10 minutos para el término del encuentro, River Plate lograría derribar la resistencia ecuatoriana con el remate de Ariel Beltramo que se le escapó al portero canario. La banda pudo aumentar la ventaja al tener un penal a su favor en el cierre del partido. Sin embargo, el portero Morales se redimiría de su error y pararía el remate de José Cerrizuela. El partido culminó con la victoria del equipo local, con lo que Barcelona se llevaba una leve desventaja para el encuentro de vuelta. En la revancha, Barcelona buscaría su pase a la final del certamen, con un monumental abarrotado de hinchas toreros. El ídolo del Ecuador haría un gran encuentro, generando claras oportunidades para igualar la serie. Mediada la primera parte, el equipo torero tendría un tiro penal a su favor. Luis Alberto Acosta transformaría la infracción en gol, pero el árbitro cobraría una invasión del área e hizo repetir el lanzamiento. En la segunda ejecución, el mismo jugador canario convirtió el tanto para adelantar a Barcelona e igualar el marcador global. El partido se hizo trabado y brusco, con varias acciones que generaron conflicto entre jugadores de ambos equipos. Ambos clubes tendrían claras ocasiones para aumentar el marcador y desnivelar la serie a su favor. Sin embargo, sus oportunidades fueron desaprovechadas y el marcador no se movió, por lo que la llave tuvo que definirse desde el punto penal. El millonario abriría la tanda y el tiro de José Cerrizuela sería atajado por el portero Carlos Luis Morales. En el primer intento del equipo canario, Jimmy Izquierdo pondría en ventaja a Barcelona. En los siguientes remates, los ejecutantes se mostraron certeros y en el último penal a favor de River Plate, el uruguayo da Silva estrellaría su remate en el poste y dudosamente no traspasaría la línea de fondo, por lo que Barcelona clasificaba por primera vez a la final de la Copa Libertadores. La primera gran final enfrentaría al ídolo del Ecuador y Olimpia en el Estadio Defensores del Chaco. El decano dominaría el encuentro creando opciones para anotar, mientras que Barcelona tuvo sus mejores aproximaciones con remates de media distancia. A segundos de iniciado el segundo tiempo, Olimpia marcaría la primera del partido con el anticipo de Raúl Amarilla, tras una mala salida del portero Morales. El equipo torero sentiría el golpe gestado y tan solo cuatro minutos después, en una jugada con muchos desaciertos de la defensa canaria, el decano aumentó el marcador con el gol de Adriano Samaniego. Barcelona intentaría cortar distancia pensando en el duelo de revancha, mientras que Olimpia tuvo oportunidades para aumentar su ventaja, pero el marcador se mantuvo igual, por lo que el ídolo del Ecuador se llevaba un resultado complicado de revertir de suelo paraguayo. Con un marco de público espectacular en el Estadio Monumental, Barcelona buscaría revertir el resultado y coronarse como campeón de América el 10 de octubre de 1990. El ídolo del Ecuador intentaría cortar la distancia en el marcador lo más pronto posible, y a los nueve minutos de la primera parte, le sería anulado un gol a Manuel Uquillas, por un inexistente fuera de juego. El equipo torero seguiría creando ocasiones para anotar, y a los seis minutos del segundo tiempo, tendría a su favor un tiro penal que lo hacía ilusionarse con la remontada. No obstante, el remate de Luis Alberto Acosta fue desviado por el portero Everu Balmeida, que a pesar de haberse claramente adelantado, los jueces argentinos dieron como válida la acción. Barcelona siguió con su ritmo, y a los 17 minutos, marcaría la primera a través de Marcelo Troviani, acercándose en el global. El equipo torero se lanzaría con todo al ataque, teniendo claras ocasiones para igualar la serie, pero chocaba con la defensa y el portero del decano. A falta de 10 minutos para la finalización del encuentro, Olimpia encontraría el gol del empate por obra de Raúl Amarilla, terminando con la ilusión de los canarios, que se tuvieron que conformar con el subcampeonato de la Copa Libertadores de esa edición. Lástimosamente, el pésimo arbitraje del argentino Juan Carlos Dusto fue el protagonista de la final del torneo, perjudicando a Barcelona en acciones que pudieron cambiar la serie. A pesar de aquello, el ídolo del Ecuador hizo una extraordinaria participación, siendo el primer equipo ecuatoriano en disputar una final de Copa Libertadores, con encuentros épicos que quedarán grabados en la memoria de la afición amarilla.